Este viernes se celebrará el acto oficial de presentación de las diferentes plantillas que este año forman parte del Club Deportivo Manilva Basket Base. De esta forma conoceremos a los seis equipos que nos representarán en todos los rincones de la provincia malagueña. El pabellón municipal de Las Viñas será este viernes el escenario de la presentación del nuevo proyecto del Club Deportivo Manilva Basket Base para la temporada 2019-2020. El acto dará comienzo sobre las seis de la tarde y en el mismo, como es habitual, se darán a conocer las seis plantillas que durante esta temporada nos representan tanto en los campeonatos provinciales como en la Liga Educativa. Igualmente, y según informa la entidad dirigida por Rafael Mena, también conoceremos a los 50 patrocinadores que este año apoyan al baloncesto en Manilva. De cara a la presente campaña, nuestro club cuenta con los conjuntos pre-minibasket, minibasket, pre-infantil y cadete dentro de los campeonatos provinciales, además de los equipos de categoría Baby y Mini que competirán en la Liga Educativa de Diputación. Javier Montañez, coordinador del Club Deportivo Manilva Basket Base, dirigirá a todos los equipos desde el banquillo, salvo al conjunto mini, que será conducido por el joven Daniel Amado Morena. En esta presentación se espera también la presencia de miembros del equipo de gobierno, como el Edil de Deportes Manolo Gil, que un año más estarán apoyando al Manilva Basket Base, como ocurre con todas las entidades deportivas de nuestro término. Tras la presentación de cada plantilla, se realizará la tradicional foto de familia. Desde el Club Deportivo Manilva Basket Base y el área de deportes, animan a los familiares y vecinos en general a asistir al pabellón de las viñas para compartir con estos jóvenes este acto tan especial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!